Dime dónde estabas esa noche y yo te paso a buscar Dime cómo hagas, a ver cómo te puedo encontrar Dime tu color favorito, ¿por qué te gusta hablar? Dime si tú quieres ser mi niña bonita, mi niña bonita Dime si eres para mí, que a la noche la reza va por ti Dime si eres para mí, mi niña bonita Mi niña bonita Mi niña bonita Dime dónde estabas esa noche y yo te paso a buscar Sabes, tengo el carro, tengo el tiempo y también la habitación Dime tu color favorito, ¿por qué te gusta hablar? Dime si quisieras ser mi niña bonita, mi niña bonita Dime si eres para mí, que a la noche la reza va por ti Dime si eres para mí, mi niña bonita 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 Mi niña bonita